...de crecimiento económico, es decir, que caiga el PBI y todas sus variables que componen el PBI, la producción argentina, es decir, todo lo que produce un país, y por otro lado, que suba la tasa de interés, la tasa de inflación, que ya de por sí es alta, tiene una tasa de inflación interanual que supera los tres dígitos. Esto, ¿producto de qué? Y producto del paquete de medidas que está consensando el presidente electo implementar. Básicamente, lo que está planteando es un ajuste fiscal muy duro, con paralización de la obra pública, baja de gasto público, de las transferencias a provincias, y baja en las coparticipaciones a las provincias. El diagnóstico que parte de mi ley es que el origen de la inflación en la Argentina es por el exceso de gasto público y por la emisión monetaria. Yo no coincido con ese diagnóstico, creo que la inflación en la Argentina es multivariable, históricamente tiene una inflación que se llama inercial, que ha venido arrastrada durante prácticamente desde los últimos 40 o 50 años en la Argentina, y que ningún gobierno, salvo en el momento de la especificación 1-1 del gobierno MENEN, hemos tenido inflación y algo. Estas medidas se enfocan en una teoría económica que se llama la teoría de la oferta, es decir, de tratar de beneficiar a los sectores que generan oferta. ¿Qué busca con esto Milay? Por un lado, está buscando generar confianza en los mercados, porque según su concepción, Argentina ha perdido confianza en los mercados, y por lo tanto no hay inversiones genuinas en la Argentina debido a un interventor del Estado. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que busca Milay es estabilizar la moneda, estabilizar la moneda y para esto necesita congelar salario. Digamos, esa sería una de las consecuencias. Seguramente, otra de las medidas que va a tratar de implementar Milay, que lo he dicho en varias veces, puede eliminar las paritarias. El mecanismo que tenemos los trabajadores asalariados de indexar nuestro salario en función de la inflación. Es decir, que las consecuencias que vamos a tener es que va a caer nuestro consumo, va a caer nuestro salario real, y al caer la actividad económica va a crecer el desempleo. Esto ya en la historia argentina, económica es bastante conocido. Y básicamente, los sectores más afectados van a ser los sectores asalariados en clase media. La clase media argentina, a pesar de la inflación persistente de los últimos ocho años, por poner una inflación de dos a tres dígitos anuales, digamos, tiene un nivel de consumo, tiene un nivel de vida, y le va a ser muy difícil mantenerlo, de mantenerse Milay en esta postura de enfriar la economía.